Esta es la actividad, mediante la cual subsisten más de 14 mil familias en el país. El ganado lechero se encuentra distribuido en todo el territorio nacional y es un tema de tanta relevancia que hasta se organizó un congreso en su honor. Los congresos los organizamos una vez al año, este es el vigésimo, ininterrumpidamente los hemos tenido. Los hacemos para reunir a los productores de leche durante dos días y que oigan charlas de los mejores especialistas en cada una de las ramas que organizamos año a año. Cada año buscamos un tema especial que le damos mayor énfasis, en este caso es salud de ato. Entonces la salud tiene que ver primero cómo evitar que una vaca se enferme y entonces ahí entran en juego aspectos importantísimos de alimentación y luego control de enfermedades y tratamiento de las mismas. Todo esto repercute mucho sobre el resultado final económico del productor. Entonces ese es el tema básico de este congreso. El congreso lechero logró reunir a más de 700 productores de todo el país. La actividad se realiza una vez cada año durante dos días y se tratan distintos temas de interés para los ganaderos. Basta con dar un recorrido por el congreso para dimensionar la cantidad de información y temas que el sector lechero del país puede proporcionar. En general, la principal preocupación son los costos que genera producir los productos lácteos. El principal es costos de producción. Se nos están subiendo mucho. Esto porque nosotros la tecnología que desarrollamos en Costa Rica para producir la leche se basa en un alto consumo de granos importados. Costa Rica dejó de sembrar maíz, entonces ahora el maíz viene de afuera. América, Estados Unidos y Sudamérica, países como Argentina, Brasil y Paraguay nos proveen de ese maíz. Lo mismo la soya. Esos dos granos hacen el grueso de la fabricación de los alimentos que compramos fuera de la finca. Y van aumentando considerablemente. Año con año siguen subiendo. El precio de la leche apagado al productor se estancó hace seis años. Además de valiosa información, el congreso ofreció la degustación de una gran variedad de productos, todos derivados de la leche. El objetivo principal era promocionar la calidad de los productos lácteos nacionales. El público asistente disfrutó de las degustaciones. El congreso sirvió como un gran punto de encuentro para intercambiar opiniones, conocer las últimas tendencias en el sector ganadero, hacer negocios y, sobre todo, volver más solidario e inclusivo a un gremio tan importante en el país como lo es el sector lechero.